En el Colegio 20 de Julio, gracias a la Fundación Fruto Social de La Palma y la empresa de colaboradora Palma y Extractora Monterrey, se llevó a cabo la Feria de la Ciencia en el municipio de Berto Wilches. Este evento tuvo como objetivo principal mostrar a los estudiantes lo que se produce en la región, con un enfoque especial en la palma de aceite y cómo estas empresas impactan de manera positiva en la comunidad. Durante la feria, los jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre las acciones sociales que estas empresas realizan y cómo contribuyen en el desarrollo de las comunidades locales, pero la feria no se detuvo ahí. También se enfocó en abrir las mentes de los estudiantes a las diversas oportunidades de trabajo que existen en la región, no solo en la agricultura, sino también como ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, trabajadores sociales y demás. A través de estos encuentros que tenemos en las instituciones educativas y con un proyecto que llamamos CICE Palma, queremos involucrar a los jóvenes para que sepan que las empresas que están aquí en la región les ofrecen también trabajos que no solamente es el campo, también pueden ser ingenieros industriales, pueden ser ingenieros de sistemas, trabajadoras sociales. Entonces en las empresas también está el trabajo que todos esos jóvenes de grado 11 terminan sus estudios, pero pueden continuar estudiando e incluso trabajando en las empresas del sector palmicultor que tenemos en Puerto Wilches. El evento además contó con la participación del gerente del convenio Jóvenes 4.0, una iniciativa que busca reducir las brechas de desigualdad y resolver los problemas complejos a través de la innovación. Este proyecto en su segundo aniversario de ejecución ha brindado a los jóvenes la oportunidad de trabajar en soluciones innovadores desde sus propias comunidades y compartir los resultados en la feria. Y nuestra apuesta que hoy cumple dos años de ejecución, pendiente de otro, es implementar en todo el país, inicialmente en Tauramená, Villavicencio y ahora Puerto Wilches, el proceso de Jóvenes 4.0 para quebrar brechas de desigualdad, para resolver problemas complejos innovando desde los territorios. Jóvenes que transforman sus territorios desde la innovación. Y esos jóvenes están acá presentes hoy en un evento de hackathon en el cual presentan y ofrecen los resultados de un proceso nada fácil, que es quebrar esas brechas de desigualdad de muchos años en educación y aprendizaje para aprender a desaprender y consecuentemente desarrollar aprendizaje muy profundo que está relacionado con la generación de ideas desde la inteligencia. Esta feria de la esencia no solo inspiró a los estudiantes a considerar un futuro en la región de Puerto Wilches, sino que también mostró cómo la educación y la innovación pueden ser herramientas poderosas para abordar los desafíos sociales y crear un impacto positivo en la sociedad.